¡Quietos! ¡Quietos! ¡Todos listos! ¡Se abrieron las puertas! En la tercera carrera dominical, el Tordillo Street King tiene retraso y queda en el último puesto. Fami Guerrero a liderar el grupo con cuerpo y un cuarto, ahora dos en la delantera. Hacia el segundo lugar, una lucha tremenda. Adentro Fast Black, al costado de este lo viene haciendo Boyante y afuera Cocorote está en el cuarto lugar. El quinto puesto lo tiene Detonante, la sexta colocación recupera por fuera Street King. Luego viene quedando Mr. Williams y Soliman, queda en el último lugar, del primero al último. Hay aproximadamente unos 10 cuerpos, los mencioné en su totalidad. Y van rumbo al rayado en 22 segundos, 4 quintos, dominándoles en 6. Mi Guerrero está en la punta en el segundo Fast Black. Irán la última curva, interesan ya en terreno de la recta definitiva. Mi Guerrero al frente despega con 3 cuerpos. Fast Black insiste por fuera, está recortándole ventaja, ahora sí carga en contra del puntero. Mi Guerrero en la punta, Fast Black le sigue recortando la ventaja, se le coloca el medio cuerpo. Fast Black por fuera, da cuenta del puntero, mi Guerrero. Y ahora se lanza Cocorote por fuera en los finales. Restan aproximadamente 100 para el final. Cocorote corre mucho por fuera. Cocorote emparejó, pasó. Cocorote se lleva la tercera. Sobre Fast Black para el segundo. Boyante en el tercero, cuarto detonante, quinto Mr. Williams. Apareado junto a mi Guerrero, penúltimo Sullivan. Último el tordillo, Street King. El 1-2. Para Fred Desiderios, Carvajal Cocorote con la monta de Cipriano Giles, el ganador. Parciales 22-4, 46-4 y los 1.100 en 1-7.